Impactante noticia, Biden dijo que tiene cáncer. Un funcionario de la Casa Blanca trató de aclarar los comentarios del presidente Joe Biden mientras hablaba de una próxima ronda de acciones ejecutivas relacionadas con el clima, en los que pareció decir que actualmente tiene cáncer. El comentario se produjo durante su discurso sobre las iniciativas climáticas al describir las emisiones de las refinerías de petróleo cercanas a la casa de Delaware donde vivió durante la infancia. Biden dijo, cuando nos mudamos a Delaware, yo vivía en un complejo de departamentos y justo en la carretera, una pequeña escuela a la que yo iba, la escuela primaria Howl y Rousery, y como era una carretera de cuatro carriles por la que se podía acceder, mi madre nos llevaba en coche en lugar de que pudiéramos ir andando. Esa es la razón por la que yo y tantas otras personas con las que crecí tenemos cáncer y por la que durante mucho tiempo Delaware tuvo la tasa de cáncer más alta de la nación. Amigos, Biden utilizó un tiempo verbal presente para describir su experiencia con el cáncer y no hizo referencia específicamente al informe del médico. Otros usuarios de las redes sociales también preguntaron a Kessler y Bates por qué el presidente no utilizó el tiempo verbal pasado. Como era de esperarse mis amigos, en respuesta, un funcionario de prensa de la Casa Blanca sugirió en Twitter que Biden se refería a un informe médico anterior en el que se decía que le habían extirpado cánceres de piel no melanoma. Biden, de 79 años, ha declarado también que tiene la intención de enfrentarse al patriota para un segundo mandato en medio de los interrogantes sobre su salud y su capacidad mental. ¿Qué irresponsabilidad con el país? Pero bueno mis amigos, mejor díganme qué opinan ustedes. ¿Qué creen? ¿Será cierto lo que dijo el funcionario? ¿Será que Biden tiene las fuerzas suficientes para enfrentarse al titán? Déjame tu opinión al respecto. Muchas gracias y que Dios te bendiga siempre.